Debido a los cobros excesivos de las tarifas eléctricas, las cámaras empresariales de Yucatán se suman y exhortan a toda la ciudad a unirse a un apagón colectivo. El presidente de la Canacintra, Juan Manuel Ponce Díaz, invitó a las empresas, municipios, autoridades y a todos los que tengan la posibilidad a participar y unirse a esta muestra de descontento. Haremos de manera simbólica una muestra de descontento a lo que va a pasar en términos de tarifas eléctricas y nuestra muestra de descontento va a ser pacífica y la haremos a través de un apagón general. El masivo apagón se llevaría a cabo el próximo martes 13 de noviembre a las 7 de la noche, con duración de una hora. Además, recalcó que más de 1.500 empresas presentarán quejas a la Profeco en una demanda colectiva. Estamos ya a solamente dos semanas de tener todos los documentos para presentar en la Profeco una demanda generalizada, colectiva, vamos a llamar una queja colectiva, A su vez, el presidente de la Coparmex exhortó al gobierno del Estado y a los legisladores a hacer su trabajo, unirse a las cámaras de comercio y resolver la problemática. O metemos el acelerador con políticas públicas claras, definidas, con certeza, para que venga esta inversión incluso del Estado, más la iniciativa privada, en ese sentido, las sociedades de sus conjuntos nos podrán volver a beneficiar lo antes posible.